Bueno, un electrón se aceleró hasta alcanzar una energía de 2000 electronvolts. Primero, eh... ¿Caltura la longitud de onda asociada a diselectro? Bueno, la longitud de onda es el error y ya calcula la energía, eh. ¿Un jugador? No te digan. ¿Un jugador? Sí. Eh... Aquí va 1 por elevado o menos... ¿No? 1,6 por elevado o menos... 1,1,3... Ajá... 3,2 por elevado o menos 16... ¿Y cómo ves por la unicuidad? Con de Broglie, ¿no? ¿Y qué ves por de Broglie? Y no puede ser alentro. Lambda es igual a h partido m por v. Y no puede ser alentro, yo tengo la masa y yo tengo la velocidad. Pero la masa es constante. Y h también. ¿Sabes, lambda? ¿Eh? ¿Qué es lo que tenemos que calcular? ¿Y la velocidad? La velocidad no, pero es la energía. Es la energía de la energía cinética. Pero la energía no tiene. Entonces yo digo, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Como esta es la energía que tiene, será 3,2 por dividido a 1,16. Tiene que ser igual a un medio por la masa del electrón. Tiene que ser igual a un medio por la velocidad. Tiene que ser igual a un medio por la velocidad. Tiene la energía cinética. Tiene que ser igual a un medio por la velocidad. el bolo pasa por otro lado 2, 6, 5 1, 9 7, 4, 1 como es 67 y aquí y aquí y aquí y aquí y ahí está saliendo la velocidad y no lo cogemos H esto vale H pero José Luis esto no lo puede aumenta la velocidad de la luz la velocidad de la luz es mucho más grande pero con 600 millones ahí me da 3,7 porque no me da 8 anda no, menos 8 pero esto no es lo que tiene ahí H 6,63 por el lado de la luz es mucho más grande partido la masa y le damos un puerto con la velocidad muy bueno vamos a ver lo que da 6,63 pon este menos 24 partido 9,1 40 y un poco 2,65 1,97 y un poco más es así 2,35 pues le da ver van muy bien y aquí y aquí la liga aparte aquí la liga aparte ¿quién? ¿yo? si no lo ha puesto a cambiar la velocidad por la cara ah ya porque no lo tendría bien y pondría que resultaba aquí nada para hacerlo luego si no lo haría se ve que pone aquí en que evento velocidad igual a no sé lo que pone pero si no lo ha puesto ¿vale? pero si la incertidumbre de la velocidad es el 15% ah, vale vale, vale indica la imprecisión máxima con la que se puede calcular su posición vale entonces la velocidad la debo a bueno principio de incertidumbre es así es el perdido que el error que yo cometí en la posición o el error que cometí en la cantidad de movimiento es una constante hace partido 4 ¿sabe lo que es la cantidad de movimiento? la masa por la velocidad entonces en esta es el sistema de vista si la incertidumbre de la velocidad es el 15% es decir el incremento de P o el incremento de V va a ser el 15% de la velocidad que tiene yo no sé como medir sé que medir la velocidad bien más o menos pero no lo sé seguro porque nosotros lo tienen que dar lo bonito sería tener una celebrada de partículas en el instituto y que la vez siquiera práctica eso no va a ocurrir una celebrada de partículas tampoco ¿cuánto puede costar nada? no sé ¿qué sé? ¿3 millones de negros? sí o el chiquitito o practicado ¿comprar uno? ahí tengo la luz entonces esto es la de la velocidad pero como necesita de la cantidad de movimiento potentear un múltiple de eso por la masa ¿de quién? del electrón ¿no? pues estoy andando con el electrón el 9,11 que le digo por la imprecisión ¿qué es lo que te comentan de la hora? se olvidó y me da la cosa me da frente en el 3.977.961 ¿por qué está con billetas pareadas por ahí? se te ha olvidado los números se te ha olvidado a los mismos a la mitad se dice que la imprecisión de la cantidad de movimientos es y me pide que calcule la imprecisión de la posición pues entonces el incremento de P que es 3,6239 por el lado de 23 por el incremento de X que no lo hace tiene que ser igual a H partido 4 que le queda el incremento de la posición es H 6,239 que le damos los 24 partido 4 que le damos aquí el pi ¿no? como ¿de dónde está el 3,2? ¿el qué? el incremento de la velocidad ¿qué implicaba esto? ¿cuál es? se ha multiplicado 9 con 11 o la masa del electrón como la incertidumbre de la velocidad y luego y luego lo sustituye aquí con el mismo que no hay que pasa esto es un minuto ¿no? la de la vez ¿no? pues repetiré mi respuesta que con el cuidado el dividido cuando digo multiplicación iguales los parentes ¿no? la carga 1,45 ¿no? 1,45 Pero no... Mira, una cosa. ¿Cuánto nos va a bajar el radio antes? El radio va a 10 elevado a menos 10, una cosa así. El radio es una distancia, el ejercicio de antes. Vamos a calcular la distancia. ¿Vale? Ya va del orden de 10 elevado a menos 10, 10 elevado a menos 11, entonces 10 elevado a menos 2. Porque te equivocan un 10% una cosa así. ¿Dónde lo vamos a calcular? El ejercicio de antes de entrar, o a la 10 elevado a menos 10. Ah, que es el mismo ejercicio. No, no, no. Que es para relacionarlo. O sea, para ver que la... la diferencia con lo real, pues está por el orden del 1% o el 10%, yo nunca lo puedo calcular eso. No. Ya ni más. No, no, no. underworld, pero no�ípico, pero noなんです. Y es normal que eso no es realmente, algo menos que ese es his Chain S Basic la que la es Lahore depositando encima deasında.